Aloha a todos, ¿cómo están? Aquí Mr. Banana en un nuevo Mr. B anál... Please don't fuck me in the ass tonight This... Esta sección en la cual pues analizo cosas, el título lo explica todo. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el contenido de esta misteriosa caja que me encontré hace unos días. Así que para que entiendan todo esto, reúnanse aquí alrededor de la fogata internetera que la hora del cuento está a punto de empezar. Después de un largo día acampando, es bueno relajarse con una linda canción junto a la hoguera. Entonces, resulta que hace como una semana yo estaba en este mismo lugar, planeando nuevas ideas para videos, jugando videojuegos, checando mis redes sociales, toqueteando mis redes sociales. Y bueno, me dio un frío repentino en todo el cuerpo, sobre todo en las manos. Así que decidí ir a buscar unos guantes en mis cajones de ropa. Y finalmente, no los encontré, pero encontré muy en el fondo esta caja. Resulta que esta caja fue una idea, digamos, de mi mamá que me pidió que hiciese días antes de mi primera comunión. Dios está aquí... Para supongo que me portase bien. Bueno, la idea en concreto es que yo escribiese pedazos de papel con las acciones buenas que haya hecho en el día. Como por ejemplo, limpie mi cuarto, este me fue bien en la escuela y todo eso. Cosas muy inocentes. Y luego las pusiese en esta caja. Ahora sí, dada por terminada la historia, podemos empezar con el análisis. No sin antes. Y bueno, bienvenidos al unboxing rápido de esta caja religiosa. Aquí tenemos primero la presentación. Tenemos a este pequeño dibujito de niño chaca. Yo no sé qué pega con ese niño chaca. Que al parecer está feliz por estos regalos chacas. Este, que tienen un moño, un moño, un moño excesivamente grande. Tenemos este árbol que, bueno, tiene proporciones cuestionables. El tronco tiene algo escrito, un graffiti tal vez. Este, vamos a empezar a abrirlo. Bueno, tenemos aquí todos los papeles que vamos a analizar en unos instantes. Y sí, todo, 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 todo bien. Y entonces, gente, así es como... Disculpen, a veces me pongo un poco loco cuando hacemos unboxings. Pero bueno, ya tenemos esta caja destapada. Así que podemos ver su contenido y empezar a analizarlo. Ok, entonces tenemos este primer papel, un tanto grande, que dice algo así. Eh, diosito, gracias por haber, haber sin H, nacido hoy y por salvarnos. Y me estoy preparando para cuando haya, sin H otra vez, hecho, ya no voy a decir nada, mi primera comunión y te doy gracias por tener un hermano. Y buenos parras, buenos parras, no papás, parras. Eh, ya me, ya me daño, este es apenas el primer papel y ya me, ya no puedo ver bien. Ok, sigamos con esto. Ok, aquí tenemos otros que dicen, eh, diosito, he jugado con todos mis amigos. Mmm, que, una cosa bastante tierna. Eh, tenemos otro que dice, le echaré muchas ganas al curso de verano. Eh, ok. Y otro, por ejemplo, que dice, diosito, ayer limpié mi cuarto. Eh, que, que bonito, que bonito, era un niño bastante bien portado. Ok, aquí tenemos otro más largo. Eh, diosito, le di a los niños pobres, niños pobres, eso suena un tanto despectivo. Cambiemoslo mejor a niños, eh, de bajos recursos. Eh, diosito, le di a los niños de bajos recursos, dulces y juguetes para que pudieran jugar y comer. Eh, bueno, por supuesto, no necesariamente en ese orden. Ni modo que jugasen con los dulces y se comieran los juguetes. Eh, ok, este no sé si sea un error, pero este solo dice una palabra. Eh, ¿ah, no? Ah, no, ok, pone, me he portado bien con mi hermano. Bastante ingenioso ese Mr. Banana de nueve años o algo así. Tenemos este que dice, he obedecido cuando mi mamá me dice que me bañe. Bueno, menos mal que tomé eso como costumbre. Obedecer a mi mamá cuando me dice que me bañe. ¡Che, puerco! Diosito, ayudé a limpiar, eh, limpiar casi, casi, casi toda la jaula del hámster. Eh, bueno, al día de hoy les introduzco a una nueva palabra que es casi toda. Casi toda, así todo junto. Casi toda, casi toda. Casi toda, casi. Ok, eh, sigamos. Tenemos este que dice, he ido a mis, a mis, esa es una nueva palabra también. Clases de taekwondo. Eh, sí, cierto, yo, yo tomaba clases de taekwondo. Eh, un arte marcial que, bueno, consiste en dar patadas y cosas así. Ok, oh, ok, este, este es bueno. Eh, le eché muchas ganas al curso de verano. ¿Se acuerdan del mensaje que vimos anteriormente? Bueno, al parecer sí le eché ganas. Así que, bueno, eh, démosle todos un aplauso a ese Mr. Banana jovencito que le echó muchas ganas a su curso de verano. Tenemos este, este, diosito hice. Diosito hice. Ya no, ya no, prefiero ya ni ver más. Este, bueno, ok. Diosito hice ah, ah, ah ok, hice muy bien mi examen de ETA mi examen de ETA, bueno yo supongo que quería decir hice muy bien mi examen de Taekwondo pero, ah, ese hice ah, oh ok, vuelven los lentes de buena ortografía tenemos este último sí, último que dice hice un rompimiento muy padre en el Aquatic bueno, de este hay dos cosas que explicar para empezar, el Aquatic es un club al que yo iba, de vez en cuando, con la escuela y a veces solo con mi papá, donde había una alberca y donde tomaba mis clases de Taekwondo, y bueno aquí hice un rompimiento muy padre, se puede referir a dos cosas, la primera sería que tuviese en esos momentos una novia con la cual quisiese romper pero de una manera muy cool algo así como hey, que onda nena este, yo sé que tú y yo estamos saliendo pero creo que soy demasiado cool para ti así que, rompemos pero, eh, por supuesto como en ese momento no era para nada cool eh, lo sigo sin ser y tampoco como tuviese una novia en ese momento eh, la sigo sin tener pues, eh, yo creo que rompimiento en este caso se refiere a una vez que rompí una una tabla de madera en el Taekwondo ya saben con golpes o patadas lo sé esto es deprimente y bueno tenemos otros más sencillos como eh, Diosito me he portado bien con mi mamá eh, cosas muy inocentes he cuidado a mi hermano y así eh, gente eso ha sido todo por el video de hoy eh, todavía no puedo ver muy bien eh, pero bueno la cámara está para allá sí, ok eh, suscríbanse en el canal si quieren ver más contenido que no sea como este pero quieren ver más contenido y este mis redes sociales que bueno aparecerán por aquí eh, yo no podré verlas pero, ah, bueno eh, yo soy Mr. Banana espero les haya gustado esto tampoco olviden un like y, sí nos vemos en un próximo video bye